Música Música Mi oprimos na pilho, mi quiere me de naño La roña me marcho, mi rupavo muchño Uja chaye vayaneya, me kama romea Uja chaye vayaneya, me kama romea Música Música Mi pedo madre, karčma, kio pivo ste pije Avlja zbiro mjori, prema de bishkine Mi abu ke evi ako nao, jabe vichine Avlja zbiro mjori, prema de bishkine Avlja zbiro mjori, prema de bishkine Música 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 Música